Este símbolo que aparece en pantalla, el ave nacional, es pues un águila, ¿no? Es un águila que en Estados Unidos se llama águila calva, preciosa, portentosa, estética, que denota coraje, denota seguridad en sí misma, denota fuerza, agarra, ¿no? Y bueno, pues de calva no tiene nada, como ustedes la pueden ver. Tiene plumas de color blanco puro que cubren la cabeza de los ejemplares adultos y esto pues lo hace parecer calva, pero en realidad está bastante cubierta, está bastante forrada. Pues básicamente representa la fortaleza y la seguridad de un país, de todo un país. Es cazadora, es aguerrida, es fuerte y no importa si se enfrenta con animales feroces o con animales más débiles, a todos los coge por sorpresa, los eleva a una altura determinada y los deja caer y una vez que caen, pues ya a punto de morir, si no es que mueran al impacto, pues termina devorándolos. A los animales más pequeños, pues los devoran el aire, ¿no? Los levanta y los devoran el aire y prácticamente se vuelve muy, muy dominante. Ustedes por ahí también van a ver que en las monedas metálicas se acompaña a menudo una imagen con el en Dios confiamos. Esta frase también aparece en la cuarta estrofa del himno nacional. Fue grabada en las monedas desde 1861, in God we trust, en Dios confiamos. Y bueno, hasta 1956 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que la designara como el lema nacional. Esto es bien importante. Ahora, vamos a, ustedes me dirán, profe, ¿y qué tiene que ver el águila con el lema y qué tiene que ver el águila con la personalidad de Estados Unidos y con la bandera? No tienen gran, no tienen gran cosa que ver. Solo es la suma de imágenes que visualmente fueron muy poderosas, que visualmente fueron muy famosas, porque de todas ellas se va conformando la identidad estadounidense.